Hola que tal amigos como están todos, espero que muy muy bien el día de hoy les tenga un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a cocinar un rico pozole rojo muy típico mexicano amigos para que lo hagan ahorita que están todos encerrados en casita pues para que nos sirva de algo esta cuarentena, aprender a cocinar así que amigos pues acompáñenme a ver esta receta de un pozole rojo cabe mencionar que si por allí en algunos pedazos del video en algunos momentos nombro mucho Perú pues es porque este video lo grabé especialmente para mandarlo a Perú a un amigo que lo va a subir por allá en su programa así que pues sin nada amigos pero esta receta pues es para que la hagas tú donde quiera que me estés viendo Chile, Perú, Argentina, México, Estados Unidos, por allá también claro que sí así que acompáñenme a verla y no se la pierdan ¡Vámonos! Bueno amigos y pues a continuación les voy a presentar lo que son los ingredientes por aquí tenemos el ingrediente principal el protagonista del platillo que es el maíz o el choclo como le llaman ustedes por allá en Perú este pues prácticamente lo tenemos remojando desde un día antes y un día después que lo vamos a utilizar se pone en agua hirviendo con una cucharada de cal esto para retirarle la cascarita que tiene el maíz y para evitar pues que sea más difícil a la hora de comerlo y aquí lo tenemos ya prácticamente limpio para adelantar el proceso de este otro lado tenemos nuestro chile guajillo conocido aquí en México que allá igual en Perú lo pueden sustituir por el páprica o el ají panca como le llaman ustedes y de este otro lado tenemos el chile ancho y nuestro chile pasilla que pues los tres van a ir juntos a la hora de licuar tal vez ustedes pueden pensar que este platillo es muy picoso por la variedad de chiles que lleva pero la verdad es que no amigos, no pica este platillo así que pues no le vayan a tener temor a eso por este otro lado tenemos una cabeza de ajo entera que le vamos a colocar a nuestra carne a la hora de cocerla este también ya tenemos por allá nuestra agua caliente para adelantar el proceso de este otro lado tenemos dos jitomates o tomates como lo conocen por allá en Perú también media cebolla, tres dientes de ajo y dos cubitos de sazonador ya puede ser de res o de pollo, eso no hay tanto problema y pues básicamente estos son nuestros ingredientes, la carne la tenemos ya por aquel lado nuestra carne de cerdo, así que amigos pues ahora vamonos a la preparación amigos y a continuación vamos a agregar nuestro maíz al agua que tenemos ya por acá hirviendo pues esto es lo que más tarde prácticamente en que se coza nuestro grano de maíz así que vamos a agregarlo por acá para eso ya tenemos por este otro lado nuestra carne que le vamos a agregar también la cabeza de ajo le agregamos nuestra cabeza de ajo aquí a nuestra carne que tenemos ya cociendo desde antes también para adelantar el proceso y aquí en esta ollita tenemos agua caliente para agregar todos nuestros chiles a remojar sin miedo vamos a agregar todos nuestros tres tipos de chiles que tenemos los agregamos aquí en agua para remojar y a nuestra carne vamos a agregarle también la sal que no puede faltar amigos nuestro maíz lo vamos a dejar hirviendo durante dos horas a tres horas más o menos aproximadamente cabe mencionar que este maíz pues es directamente de la mazorca así como lo tenemos seco también si quieren agregarle el elote o el choclo en lata pues es más rápido dura más o menos aproximadamente una hora y nuestra carne también la vamos a dejar de dos horas y media a tres horas también para que se coce igual ya la vamos a terminar cuando lo agregamos acá en nuestro maíz a continuación mientras está nuestro maíz y nuestra carne que tenemos en el fuego vamos a llevar todos nuestros demás ingredientes a la licuadora vamos a licuar todo esto por aquí tenemos nuestros chiles nuestros chiles ya remojados vamos a agregarlos todos aquí a la licuadora ahora te vamos a agregar también nuestros tomates nuestra cebolla la sal el ajo y nuestro consomé que tenemos acá en este lado vamos a agregar también el agua es ya el tanteo no es necesario explicar cuántos mililitros para licuar nada más para que lo que vean ustedes que es necesario a la hora de licuar ok ahora todo esto lo vamos a llevar a procesar aquí en nuestra licuadora y agregamos también la sal igual la sal la vamos a corregir ya a la hora que tengamos todos nuestros ingredientes allá en la olla ya que tenemos nuestra mezcla bien licuada la vamos a colar para retirar el exceso de grumos con las cascaritas de chile que nos quede por ahí ya con ayuda de una cuchara pues nos ayudamos aquí para así la vamos a dar a toda la mezcla hasta que quede totalmente ya limpia para agregarla a nuestro maíz a nuestra olla que tenemos en el juego ya transcurridos dos horas y media vamos a agregar nuestra carne a nuestro maíz es importante también agregar nuestro caldo que tenemos en nuestra carne después de vaciar nuestra carne a nuestro maíz vamos a agregar también el fondo o el caldo donde se coció la carne lo agregamos al maíz ok por último vamos a agregar nuestra mezcla de ajís y todos los demás ingredientes que habíamos licuado anteriormente la vamos a agregar a nuestro maíz y nuestra carne que ya tenemos en la olla y aquí quedó nuestro pozole prácticamente listo amigos después de dos horas y media aquí tenemos nuestro resultado final del pozole y por último pues vamos a servir un plato como se sirve tradicionalmente o típicamente en México aquí tenemos ya nuestro plato de pozole amigos y pues vamos a ponerle los ingredientes que tradicionalmente usamos aquí en México y bueno vamos a agregarle lo que es la lechuga o también podemos ponerle repollo o col creo que se la conocen ustedes como col por allá vamos a ponerle a la lechuga le vamos a agregar también nuestro jitomate o tomate vamos a agregar también un poquito de cebolla un toquecito de orégano nada más para que no quede muy fuerte pero también es muy típico muy original ponerle un toquecito de orégano ok un poquito de nuestra salsa picante esa sí que pica amigos pero pues esa ya es opcional vamos a ponerle un poquito y por supuesto vamos a agregarle también unas cuantas gotitas de limón y amigos pues aquí tenemos nuestro pozole rojo terminado así es como queda finalmente nuestro platillo y ahora sí amigos pues no queda más que a disfrutarlo y amigos pues ahí quedó nuestro platillo final nuestra receta del pozole rojo espero les haya gustado mucho es así pues dale like suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y pues ponte a hacerlo amigo porque de verdad queda muy rico pónganse a hacerlo tú que estás en casita quien quiera que lo quiera hacer por ahí pues es muy fácil de hacer así que amigos cualquier miembro de la familia puede hacer esto pongámonos a hacerlo o pónganse a hacerlo todos en familia por qué no así que amigos espero les haya gustado cuídense muchísimo que estén muy bien hasta la próxima nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo y adiós